No, no se acuerda Recuerdo esas cosas tan bonitas que no sobran al sido Este tocadiscos es apto a vinilos de 7, 10 y 12 pulgadas Y los reproduce a una velocidad de 33, 45 y 78 RPM Tiene entrada auxiliar para conectar un parlante externo Que viene con su correspondiente cable Y también tiene conexión Bluetooth para conectar tu celular a este tocadiscos Tiene salida RCA para conectar parlantes externos Y vos podés regular el volumen desde su perilla central No olvides suscribirte a nuestro canal Seguirnos en nuestras redes sociales Y nos vemos la próxima